Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo de Crea con Charo y hoy vamos a hacer dos cojines para adornar nuestra habitación infantil. En el primero he hecho una cara de un osito, mirad que bonito queda. Y en el segundo he cosido su manta de apego que quería seguir viéndola. De una tela que sea de vuestro agrado vamos a hacer un rectángulo. Doblamos a la mitad y en la parte superior derecha dibujamos una oreja. Tal como se ve en la imagen. De otro trozo de tela de otro color hacemos el hocico y la parte interior de las orejitas. A mano o a máquina antes de pegar el hocico a la carita le vamos a hacer la boca. Yo todas las piezas las he cosido a máquina pero como os digo la podéis hacer a mano que queda muy bonita. También lo podéis pegar con este pegamento que ya os he dicho que es para tela y va muy bien. En la parte trasera lo he dividido en dos partes para poner una cremallera para facilitar el lavado. Dibujamos el ojo en un papel. Hacemos todas sus partes y las cortamos. Luego todas estas partes las vamos a pasar a tela. Podéis pegar las piezas con pegamento si no queréis coserlo. He cogido un tono azul para el iris que queda muy bonito. La pupila en negro. Y luego con pintura acrílica blanca vamos a hacer unos destellos de luz. Para darle vida al ojo. Con pintura acrílica podéis pintar la pupila de diferentes maneras. Os dejo varias muestras de destellos de luz. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Te animo a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. También le puedes dar a la campanita y ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales. También os voy a dejar otro cojín. Es una idea para seguir viendo su mantita de apego que ya no la usa. Y lo que he hecho ha sido pegarla sobre este cojín. Hacemos un cuadrado en una tela. Cortamos y doblamos en cuatro partes. En un papel hacemos un corazón. Y transferimos la imagen a la tela. Una vez que ya tenemos la parte delantera, cortamos la parte trasera. La unimos, rellenamos y cosemos la mantita de apego. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Espero que os hayan gustado estas dos ideas. Y como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao. 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 ¡Gracias!